Estamos con el señor Claudio Palmiteste, él es chef internacional y se me hace agua en la boca, sinceramente, se me hace agua y te la boca y hablar de comida es complicado, viste, es complicado. Uno que es glotón, come mal, primero, mal y de todo. No, no saben lo que es eso, no sé si vamos a llegar a los 50 años, pero es un placer tener al amigo acá para que nos cuente, le decía en privado, lástima no haberte tenido a mitad de año, así a la gente, a vos que estás del otro lado, hubieses tenido la oportunidad de saber más, porque bueno, por más que esté todo el tiempo en la cocina, hay cosas que se le puede pasar, hasta el mejor casador se te escapa el día, pero es así. Seguro, seguro. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar un poquito por la vida de él. Chef Internacional desde hace cuánto tiempo, Claudio? 15 años. 15 años, ¿dónde? 15 años, en Buenos Aires. En Buenos Aires, en una escuela muy prestigiosa. Muy prestigiosa, realmente muy, muy, muy prestigiosa. ¿Se puede decir? Sí, sí, la Academia del Gato Dumas. Del Gato Dumas, ahí está. Donde, bueno, a ver, la comida y la cocina y decir esto, ¿era algo que lo anhelabas decir mucho o dijiste, bueno, a ver qué...? No, todo empezó porque realmente me encanta cocinar. Yo cocino esto, lo que no te dije, casi de los 7 años. Pero en esa época, un papá lo primero que decía, no, que sea arquitecto, que sea maestro. No, 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 chef. Ahora, claro. Entonces, bueno, dentro de todo, terminé maestro mayor de obra. Bien. Pero no era la intención mía de seguir una carrera así y lo que siempre me atraía era la cocina. ¿Siempre te apasionaba la cocina? La cocina, no. La cocina para mí no solo es una pasión, sino con mucho amor y mucho cariño. Y mira vos, no me dijiste de los 15 años, viste, que puede ser, o de los 20, que porque estudiaste, tal vez, ya en la adolescencia y tuviste que hacer la comida. No, ya desde los 7 años. Claro. En realidad lo hice siempre como hobby, para mis amigos, para mis hijos. Es decir, para mí era un placer cocinarles y que disfruten de una buena comida. Bueno, a mí me pasa, ya que estamos acá, vamos a hablar, les voy a contar también, que el cocinar, porque sé cocinar, se la van también, los planches, todo, algo de todo. El cocinar, para mí, es un carro de tierra. Exacto. Yo me relajo. No sé si le tengo que hacer el gnocchi, la salsa, y una y medio de la mañana haciendo la comida. Ya sé que no se debe comer mucho de noche, pero ¿es un carro de tierra, Claudio? No, eso desde ya es terrible. Es terrible lo que uno puede transmitir en una comida. No solo el descargar a tierra, sino que vos estás transmitiendo a las personas. Bueno, en tu caso, es hacerte una buena comida, una comida sana. Importante. Exacto. Es importante comer. ¿Qué es una comida sana? Lo que se trata de comer, la mayor cantidad son verduras, dos veces por semana carne, si podes comer, o dos veces por semana pescado, que sería muy importante comer pescado. Se recomienda no comer tanta carne roja, me dijiste dos veces a la semana, pero… No, porque acá, si le digo una vez a la… ya me acuchillo. Claro. Pero bueno, en general, con dos veces por semana comer carne ya tiene todos los nutrientes y las proteínas, más que nada, porque la carne lo que tiene son proteínas, es lo que uno necesita. Mirá, voy a ir a un punto en el cual uno te puede decir, cualquier otra persona, mi abuelo vivió hasta los 22 años, mi papá hoy en día tiene 89 años, y la gente antes vivía mucho tiempo y comía de todo, pero bueno, hoy en día hay más comida chatarro. Claro, no solo eso, sino tenés comida con más químico. Antes se comía más sano, aunque te parezca mentira. Se comía más sano. Más sano. Digamos, las vacas… Antes no existía el Firloc. Claro. Entonces, bueno, todos le fueron agregando, agregando, agregando cosas químicas… Todos químicas, para conservantes y todo. Para conservantes y todo. Antes tenían las huertas ahí, cortábamos… Sí, sí. Bien fresquito, ahí lo sacamos. Exactamente. Esto es la importancia de la gente por qué comía mejor que nosotros. Perfecto. Bueno, te corté justo, me decías, dos veces a la semana carne roja, pescado… Pescado, pollo, carne blanca… Fruta. Fruta, fruta es esencial. Si vos tomás lo que es hoy en día la pirámide alimenticia… La famosa pirámide. La famosa pirámide cuando íbamos a estudiar y todo eso… ¿Cuál es la base ahora? El agua. El agua, sí. Claro. Entonces, están… Están tratando de cambiar un poco la forma y explicarle a los chicos la forma que… Bueno, lo principal es el agua y después, bien, empiezan las comidas, nutrientes… Yo sé que… Que por ahí cuesta un poco el cambio de hábito, Claudio. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Vos decís… Tomar agua. No es nada más rico que tomar agua. Pero cuando venís tomando gaseosa, gaseosa… Y te cuesta ya tomar agua. Por ejemplo… Digo gaseosa por no decir otra cosa. Te cuesta por ahí ese cambio. Por eso digo que el hábito es bastante complicado. El modificarlo. Es muy complicado. La gaseosa es mala. Recién en privado me decía, Claudio, se sabe, está bien, es cierto… Yo tengo… Tomar coca, por ejemplo. Un comentario nada más. En Estados Unidos hace unos meses privieron una bebida cola, vamos a decir… Sí. Una bebida cola, cero. La privieron totalmente, pero totalmente, por el alto contenido cancerígeno. ¿Y dónde la mandaron? Al CONOSUR. Es decir, acá se la pasan tomando esa cola cero. Y yo digo, no, es preferible tomarla light y no la cero. Tiene componentes cancerígeno, pero altísimo. Mirá vos, mirá vos. Y que uno por ahí no lo sabe, ¿eh? No, no lo sabe… Que lo promocionan, publicidad, publicidad… Y publicidad y publicidad… Uno lo consume. Y lo vas sumando con otros productos que también lo tienen acá, que yo no entiendo el porqué, no se prohíbe. Mirá vos. Y no hay… A ver, porque ya que recomendás que esos originadores que se den cuenta… Es más grande el mercado, me parece, ¿no? No, no, lo que pasa es que… Te desborda el mercado. No solo el mercado, sino que desborda la cantidad de plata que ingresa, digamos, por esto, ¿no? Bueno, y dijiste, estudio, te recibiste, volviste aquí a la Ciudad de Pisa Mercedes y haces así para quien te pide en particular. Sí, hago pequeños catering, digamos, 30, 40 personas. La comida que trato de prepararles es algo muy especial, son recetas mías. Y, bueno, la gente, bueno, se vuelve… Para una fiesta de una persona o una pareja que cumple 50 años de casados, ¿eh? 30, 40 personas, te lo piden, se lo haces. Se lo hago, sí. Voy yo, personalmente, digamos, al lugar, desarrollo todo lo que sería el catering y controlo de que, bueno, al serlo yo, esté todo bien, está todo perfecto. 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 La fruta, mucha fruta y ahora, en esta época, hidratarse bien. Hidratarse bien, hidratar bien a los chicos, hidratar bien a la gente mayor y que coman mucha fruta. Mucha fruta de estación. No hace falta que compren la fruta más cara, sino la fruta de estación en este momento. Por ejemplo, ahora, para la fiesta, yo lo que siempre aconsejo es muchas ensaladas, porque comemos muy seco. Y comemos, digamos, muchas frutas secas que esto fermentan y, bueno, después tenemos graves consecuencias. Lo principal sería comer algo muy liviano, de noche, ensaladas, distintas ensaladas, tienen una gran variedad. Y, bueno, una ensalada de fruta, si le quieren agregar una bochita o dos de helado como para cambiar. Pero lo principal sería comer muy liviano, y más con lo que uno empieza a tomar, agregas calorías, 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 hasta que, bueno, ya el cuerpo estalla, estalla por la fermentación de todo lo que uno consume. Me empieza a decir eso y me asusca, uno que come tan mal, que toma una salsa todo el tiempo, que come frito, que tengo un segundo de vida, más o menos, los fritos, qué cosa tan pesada, tan mal. Es pesado, sí, realmente. Se puede cambiar, se puede cambiar, hacer frituras al horno y, bueno, ir cambiando de a poco de comer esas frituras tan pesadas. Claudio, por ahí, ¿qué es lo, primero, lo preocupante que a los jóvenes les comienza ya, en cuanto a la mala alimentación? ¿Colesterol? ¿Qué es lo que se ve, lo que más ya comienza? Sí, eso es cierto. Yo, bueno, acá no tenemos tantas comidas chatarracos como, por ejemplo, en Buenos Aires, que uno tiene, haces un paso y tenés locales, habido y por haber, de comidas que son realmente perjudiciales. Es decir, eso, tenés grasa que no la saturás bien en el cuerpo. Entonces, es una acumulación de grasa y, bueno, empiezan con el problema colesterol, empiezan con problemas con diabetes, todo, porque la Coca-Cola te lleva a ese tipo de problemáticas, ¿no? Sí, ¿no? El tema de la diabetes hoy en día está... De gente muy joven. De gente joven. Tenemos amigos en común que realmente se... Es muy preocupante. La causa de enfermedades que tenemos hoy en día es, bueno, por la mala alimentación. Muchas, muchas enfermedades. Bueno, habrá que modificar todo esto. No te voy a dejar ir sin preguntarte, estamos en fiesta ahora, ¿eh? Por ejemplo, no te voy a preguntar, pero bueno, a ver, es una cuestión que por ahí pasa. Llegan las fiestas, 24, 31 y la gente empieza a comprar lechón por todos lados. El tema de la triquinosis, ¿viste? Si no hay controles que tienen que hacer, este, por así, si pasa uno ya se complica para quien esté en ese momento disfrutando de ese lechoncito. ¿Cómo recomendás vos por ahí hacerlo a lechoncita? Bueno, generalmente acá lo que utilizan mucho es la parrilla. Está espectacular. Porque realmente si lo hacen bien, se desgrasa bien. Es decir, no tiene que ser un lechón muy grande. Estamos hablando de un lechón de 10 kilos, 11 kilos. Es el peso ideal para hacerlo bien. Pero vos tenés razón. Lo compran en cualquier lugar y no saben cómo fue alimentado el lechón. Ahí es donde dificulta, ¿no? Ahí es el tema. Porque va a basurales o algo. Entonces, bueno, ahí empiezan a tener problemas de enfermedades. Saber bien de dónde vienen los lechones. La procedencia es ideal. ¿Qué le han dado de comer? ¿Qué le han dado de comer? ¿Viste cómo hacían los hombres de antes? Me acuerdo de mi abuelo, destaca. Ah, no. Está aquí a hablar. Para los chicos también. Bueno, como pasa en Marlo, pero típica y cae todo para abajo. No, no, no. Es que eso es ideal. Realmente el calor a llama hace que la cocción sea pareja, sea más rica, queda más crocante la carne. Tiene un infín de cosas. Y bueno, si uno le pone un poquito de técnica, por ejemplo, tener un poquito de un spray. Estos sprays con un poquito de agua y sal. Y uno le puede poner orégano, le puede poner algunas, digamos, más que nada para que le perfume. Bien, claro. Y de vez en cuando, crocearlo al lechón. Al lechón, al cabrito, a lo que fuera. Entonces, eso es lo que hace. Al perder tanto líquido, eso lo vuelve a hidratar y lo vuelve a hacer más tierno y más rico. Ah, me lo vas. Ah, me lo vas. Son secretitos que uno tiene que saber. Tu especialidad, ¿cuál es, Claudio, dentro de todo lo que es la cocina? ¿Tenés algo en especial que vos decís, bueno, esto me gusta más que otro? Sí, lo que es, en general es la comida más que nada internacional. Internacional. Pero la comida francesa, bueno, un poco lo que es la comida italiana. Y me apasiona. Pero bueno, acá, dentro de todo, lo que le estoy dando, un poco la comida tradicional nuestra. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahí está. Mirá, tengo tantas cosas por ahí para preguntarle, pero no sé cómo estamos de tiempo. Karina, usted me dice. Ahí está, dándome señas, Karina. Bueno, Claudio, feliz 2017. Muchísimas gracias. Te tengo un muy buen año. Igualmente. Y bueno, voy a querer recetas, 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 consejos. A ver, yo te puedo tomar, lógicamente, pero la señora que está del otro lado, que es la que cocina todos los días. Es un trabajo que por allí, viste, en los últimos años se ha destacado esa labor de la mujer en cuanto a la cocina. Porque te dicen, sí, yo estoy en casa, pero el ama de casa, cocinar todos los días, es una inventiva. Constantemente. Claro. Constantemente. Hoy hago esto, mañana hago otro, mañana hago otro. El diagramar semanalmente no solo le ayuda, semanalmente, yo no digo mensualmente porque sería demasiado, pero semanalmente te ayuda no solo a diagramar la comida, sino a que, bueno, no gastes más en lo que tengas que gastar. Es decir, ya sabes lo que vas a hacer semanalmente, hasta lo podés frizar, lo podés, no cocinar en microondas, sino frizarlo, cocinarlo en hornos eléctricos, eso es lo ideal. ¿Microondas solamente con una calentadita y nada más? Sí, no es aconsejable. No es aconsejable. No es aconsejable para nada. ¿Te acostumbra mal al microondas? Al microondas, sí, es terrible, es terrible, es terrible. Bueno, pata flameada la próxima vez. Pata flameada, viene acá en el medio, claro. Te pones una mesita acá y pata flameada y me haces probar, yo te voy de lo que. Ah, bueno, bueno, bueno. Amigo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y los que quieran, aquí está el graf donde está el celular del amigo Claudio Palmiteste, para lo que sea, para un evento en especial, lo llaman a... Sí, para, consultame, consultame mucho, también, a mí no me molesta, yo contesto todas las cosas. No hay ningún problema. No, pero... No hay ningún problema. Al contrario, es un placer. Perfecto, es un placer. Contratado para el 31 en casa. Bueno, igualmente.